Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, tengo que anunciar una cosa... Fuck it. Ya lo tenemos chaval, ya lo tenemos, bro. Bro, mira. Este es el aviario. Toma de pica. Mira, las Isabelitas están metidas en el nido. Las Isabelitas. Miradla, ya veréis. Esperad un segundo, ¿eh? Un segundo. Estaban en el nido. Las Isabelitas estaban en el nido. Aquí los periquitos, la pareja y hay nuevo pájaro. Ya he cogido el macho que estaba en la pajaria y lo he metido aquí con un ember que he comprado. A ver dónde está ese. Los canarios. Ya le he puesto los separadores, le he puesto a todo del cielo para que podamos criar. Canarios para que se vean. Y estos ya tienen el nido. Periquitos. Diamantes de gul. Y vamos a ver el nido de estos. Miradlo. Va a ser el nido. Y bueno, aquí va a pasar mi primo. ¡Pasa! ¿Hola, Bando? Sí. ¡Hola, chavales! A ver, Isabelitas es macho y hembra. Esto no es el nido. Periquitos. Me hicieron para cogerlo de la pajarilla, brú. Más malos que he arrancado, os lo juro. Pero que me salió un chorro sangre impresionante. Le he comprado a ese nido. Esto. Y... La pajarera verde está allí porque no cabía por la puerta. Esta no cabía. Por esta sí cabía, pero... Por esa... de allí no. ¡Gordo, saluda para el vídeo! Mi tío. Mi tío. Echándole a los aurones. Bueno, eh... ¿Qué quería decir? Echándole a los aurones.